En primer lugar, darte las gracias por el tiempo que nos dedicas para nuestros lectores. Acabamos de salir de la ponencia de Bel, de Bel Coelho y de algunos de los menús, nos ha explicado algunos de los menús que ha desplegado en su restaurante clandestino. Entonces lo primero que quería que nos contaras es en el plano creativo. Primero, ¿por qué llamas clandestino a tu restaurante? Bueno, porque abrimos solo una semana al mes. Es un sitio un poco raro para un restaurante. Es un rincón con muchos grafites y también porque es la extensión de mi casa. Es muy chico y es como mi casa casi. Más mi casa que un restaurante. Acostumbrada siempre a grupos reducidos, ¿cómo hacéis la reserva del restaurante? Bueno, abro una semana al mes. ¿Cómo coges las reservas? Es decir, hay tres reservas. Por redes sociales las vendo todas antes. Todas las reservas son seis días seguidos y veinticuatro personas cada día. Cada día. ¿Cómo te las arreglas para tener un equipo de cocina ese tiempo tan reducido? La verdad es que hago Catherine el resto del mes. Pero tengo sí un equipo reducido y gente que son fijas y también unos freelancers y así lo hago. Ajá, te asistes así. Bueno, sabido esto, quería contarles a nuestros lectores de East Wind que esta señorita que tienen aquí delante, esta gran mujer que tienen ahí delante, se ha recorrido Europa y se ha recorrido el mundo. Sí. Antes de iniciar su andadura en solitario en el restaurante clandestino. Sí. ¿Nos puedes contar en tu etapa de formación alguna experiencia que de verdad te marcara? Bueno, un montón. Pero enseñé a la roca, estuve ahí un año. Tuve la oportunidad de trabajar con Jordi muy de cerca. Con Alex también fue muy importante. Fui a la escuela en Nueva York, en Culinary Institute of America. En FIA. Y trabajé con un chef francés muy importante también en Brasil, llamado Don Juan Suatou, que ha trabajado. Entonces, hay mucha gente que me ha influenciado, que me ha enseñado mucho. Y ya por fin te decides a montar tu primer menú creativo. Nos cuentas un poquito cómo fue la cosa. De los orixas. De los orixas, por ejemplo. Bueno, no fue mi primer, pero quizá mi tercer menú. Pero lo más emblemático que tengo que hacer por siempre. Es un menú que es inspirado en los dioses y diosas de la mitología de los orixas, del candomblé. Que es una religión afro-brasileña que viene de la cultura de los esclavos, que viene de la nación yorubá. Y cada dios le gusta un tipo de comida. Para hacer el ritual en un templo de candomblé, en un terrero de candomblé que hicimos, hay que darles comida para pedirles algo o lo que sea. Y también son representados por un elemento de la naturaleza. Es muy rico. Se danza. Hay muchos tambores. Son rituales muy ricos. Y me parecía muy rico y urgente investigar eso y hacer un menú gastronómico con cada tiempo inspirado en un orixas. Durante la ponencia dijiste que tenéis una sociedad que endémicamente es racista. Sí, mucho. Y que esa es una de las razones por las cuales te decidiste a hacer este menú. Sí, y principalmente la élite es muy racista, muy blanca y no quiere reconocer esa influencia que es brutal. Es muy, muy, muy fuerte, tan fuerte como la portuguesa y la gente un poco nega eso y eso tiene que ver con un racismo. Y los platos que he visto es como para Marelle Candomblé. Sí. Aunque solamente sea por la creatividad de los platos. ¿Alguna razón familiar para iniciar este estudio de los dioses orixas? Sí, mi hermana es de esa religión, escandomblecista decimos y ella me ha contado todo. Ha sido una de las fuentes de mi investigación. Y luego nos has enseñado otro menú maravilloso que es el bioma. Sí. Y ahí yo ya te veo comprometida con el país salvando la Amazonía y otra serie de... Sí, estoy salvando. Aquí tenemos un presidente que está destruyendo, entonces él tiene mucho más poder que yo y los ambientalistas del país. Pero, del país, pero lo estamos inventando. Él quiere abrir para la mineración, para la pecuaria, para el agro-business. Y a él no importa. No interesa, no cree en la ciencia y en el hecho de que 20% del oxígeno del planeta es resultado de nuestras florestas y bosques. Y no sé, es... Bueno, y hay mucha corrupción también involucrada en todo eso. Es muy triste y muy triste, porque en todo sentido, ambientalmente, socialmente, a causa de los pueblos indígenas, originarios, y también gastronómicamente, ¿no? Desde un punto de vista alimentar, de la soberanía alimentar, es una tristeza. O sea, ¿estáis viendo cómo día a día vuestro nuevo presidente quiere un estándar medio, pero está despreciando la raíz, que es realmente lo que diferencia y lo que realmente podría salvar el país con un valor añadido? Sí. ¿Es eso? Sí, es eso. Es eso. Bien. Cuéntanos un poquito sobre esta lucha, porque una es la de salvar la Amazonía, aunque sea nadar contracorriente. Sí. Pero tienes otra serie de causas que a mí me ha llamado la atención, porque van siempre dirigidas a recuperar, a restañar heridas, a que la gente, claro, a que la gente pueda sentirse orgullosa de lo que es. Sí. ¿Verdad que sí? Y a recuperar todo eso que se ha destruido a lo largo del tiempo. Recuperar frutas, plantas, que son comestibles, son increíbles, son súper saludables, y que si las plantamos podemos hacer agroflorestas, porque crecen espontáneamente, son de ahí. Es mucho más fácil que produzcas alimentos nativos, autóctonos, que hacer, no sé, peras, o mazanas, o lo que sea. Entonces, yo lo que entiendo es estimular a la gente que conozca esas cosas, que la verdad es que los brasileños tampoco conocen esos productos. Son millares de frutas, hojas, y empiezan a comer, a consumir, y los productores vuelvan a producir esos productos, que hacen una manutención casi que natural, espontánea, de los bosques. Ajá, ¿y no se te ha ocurrido, entre esas causas que estás comentando, aparte de esos menús creativos que haces, mostrando esa riqueza del país autóctona, tanto cultural como biológica, exactamente, ¿no se te ha ocurrido montar una escuela de cocina para enseñar a la gente a aprovechar este tipo de riqueza? Sí, de reaccionado a eso no, pero es una gran idea, que puede que sea que sea lo haga. Sí que quiero hacer un libro, tanto sobre el menú de los orixás, y la cultura de los orixás, y también de los biomas, pero en una escuela me parece genial. Claro, es que te veo muy sola, porque no te haces multitud, es decir, ya que sabes y estás profundizando, ¿por qué no formar a otros para que puedan hacer fuerza contigo y crear una liga, una liga de cocineros dedicados al aprovechamiento? A lo mejor así vuestro presidente se lo plantea porque es económicamente rentabilísimo. Sí, verdad, muchas gracias por la idea. No, es que te veo maestra, por eso te lo decía. Has dicho que estás más en estas causas que en crear menús como muy creativos, pero seguro que no estás quieta. ¿En qué trabajas ahora? Desde el punto de vista del restaurante, del clandestino. Bueno, ahora voy a hacer un menú, voy a repetir el menú de biomas, pero con platos distintos, y luego hacer un menú inspirado en las plantas, que llamamos plantas alimenticias no convencionales, que crecen espontáneamente en las florestas, que son muchas, como más de 500. Entonces el próximo menú está inspirado en esas plantas. Muchísimas gracias, no te entretenemos más, tienes cola para hacer entrevistas y te deseamos muchísima suerte desde Israel. Muchas gracias, de verdad, con placer.